Primer premio. Segundo premio. Tercer premio. Son los ganadores del concurso de tomates de Oruzco. Este tomate, la semilla de él es de hace más de 60 o 70 años. Primer premio, Santiago. ¿Qué se hace con este tomate ahora? Se abre, se saca la semilla, se pone a secar y luego se siembra al año siguiente. Es una piel suave, que aunque no lo peles, la piel se puede comer. Mira qué calidad tiene el abrigo. Buenísimo. Los mejores tomates de Madrid. Vamos al huerto de uno de ellos, el de Narciso. Hoy toca recolectar tomates. ¿Este ya está para coger? Sí, este ya está para coger. Mira. Que no haya tomate, ¿esto es un tomate? Sí, ese es un tomate bueno. ¿Cuántos tomates recolectas al día? A lo mejor 30 o 40 kilos al día. Sí, yo aquí llevo ya más de mil kilos de tomates. ¿Cómo van ustedes? Estupendamente. ¿Han recolectado ya muchos? Sí, unos poquitos, sí. Pero todavía hay mucho tomate verde, que todavía este no se puede, este no se puede coger. Hay que buscar. Usted se me pierde entre las matas. Hay que buscar. Usted tiene un ojo de lince. Sí, qué más. Pilar, ¿cuántos llevamos ya? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. ¿Luego qué hacéis con estos tomates? Prácticamente el 99% son para casa. ¿Por qué son tan buenos aquí los tomates? Bueno, aquí tenemos lo mejor es nuestra agua. Tenemos muchos manantiales y una tierra muy fértil. ¿Y qué hacemos con todos estos tomates? ¿Dónde los llevamos? Bueno, pues ahora nos vamos. Aquí está la Asociación de Mujeres ahí preparándonos un taller de conservas y vamos a conservarlos. Venga, vamos. Y a escasos metros del huerto están ellas. Paqui, ya estamos aquí. Venga, pasar para acá, que nos estamos esperando. Paqui, ¿qué hay que hacer con estos tomates? Mira, coge los rojos y echadlos ahí en el agua y se ablanda un poquito la piel. Se pelan y se hacen trocitos. Mira, qué carroso. Es un tomate bueno. Pero bueno, bueno. Has cogido el mejor. Este da ganas de... ¿Puedo pegarle un morrisquito? Puede, puede. Te dejamos. Está buenísimo. ¿Cuántos lleváis ya pelados? Unos cuatro o cinco kilos. ¿Cuántos años lleváis dedicándoos a esto? Cuarenta años. ¿Toda una vida? Casi. ¿Sois las tomateras oficiales del pueblo? ¡Que vivan las mujeres! Y ahora, después de que ya están pelados, están cortados, se mete en botes. No se echa ni aceite ni nada. No, no, no. No, nada, nada. Como el tomate tiene mucho jugo, pues entonces se va apretando. Hay que quitar el aire. Hay que quitar el aire porque si no luego se estropean. Se lleva al lado del fuego y se mete en la olla. Para cocerlo 20 minutos una vez que haya empezado a hervir. Y así de bonito luego lo dejamos para meterlo a la despensa. Y a conservar para todo el año. También hacen mermelada de tomate. ¡Mermelada de tomate! Estamos intentando profesionalizar una tradición y una costumbre de recuperación de los tomates que se han producido aquí en La Vega. Y puede ser una alternativa de generación de empleo para el mundo rural y para todas las mujeres que viven aquí. Una alternativa que promete dar una nueva vida a los tomates y a sus tomateras. ¡Gracias!